El maradona de nuestra vida, hoy murió el fútbol, lamentablemente hoy murió el fútbol. Hoy se fue Dios y estamos destrozados, verdaderamente estamos destrozados. ¿Qué decir? Lo stadio es acceso, pero Napoli es cerrado, los pueblos napolitanos se están cerrados. No nos resta que piangere el número uno al mundo. ¿Qué decir? Purtroppo nos quedamos en nosotros mismos y me vienen los nervios, no sé cómo decirlo. Me sorprendió muchísimo. Venía siguiendo hace tiempo lo que había pasado y la operación que había tenido en Argentina y eso. Y creí que iba a salir adelante, como tantas veces ha salido adelante de todo y mira, no tuvo la suerte esta vez. Y la verdad que mucha pena, muchísima pena. ¡Gracias! A gente fica triste, que era un gran jugador de historia. Fue campeón del mundo, fue por Argentina y desclassificó Brasil también, una vez. ¡Gracias!